Fierita, ¿me extrañaste? Porque yo sé que te extrañé, ¿eh? Ay, ay, ¿qué onda contigo, Houston? Alguien nos puede ver. No, 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 ¿qué onda contigo, ah? Yo estoy igual que siempre, pero tú estás más fría que una chela al polo. Ay, Houston, ¿sabes qué? No tengo tiempo para esto, tengo que ir a las hoteles. Ah, ya, 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 ya. Y seguro quieres que vaya a ayudarte en algo por ahí más tarde. No, tú solo piensas en eso, ¿no, Houston? Yo tengo una vida aparte de ti, por si acaso. Soy emprendedora, soy influencer, amiga, hermana y mujer, ¿ok? Entonces, no, a ver. No. Ni un chapecito. No. Manu, ¿tienes plata? No mucha. Ay, no, jalada. No importa si no tienen plata, porque lo aparentan, ¿ok? Acuérdense que no es una mentira si nosotras la creemos. A ver, Brisa, tú, ¿tienes novio? Sí. A verlo. ¿Subiste esta foto? Nadie quiere ver a un chico cubierto en tierra, Brisa. Está cultivando en el bioguerto. Sí, pero tú me muestras un chico con tierra y yo te dejo de seguir. Así funcionan los seguidores, baby. Terminar con Rumi. Qué bueno que lo entendiste. Ustedes tienen que aparentar. Ustedes son la apariencia, ¿ok? ¿Con qué tipo de chicos sí pueden salir? Me encantaría saber con qué tipo de chicos puede involucrarme. Miren, ustedes tienen que salir con un chico churrazo. Un papi con plata, ¿ok? Un chico así, miren. Estatura perfecta. Brazos de ensueño, mirada matadora y billetera bien llena. ¿Les gusta lo que ven, no? Pues eso es lo que un chico así genera en sus redes sociales. ¿Y con qué tipo de chico no deberíamos salir nunca, jamás, never? Con él, míralo. Estatura de escoba. Brazos de palitos de fósforos. Billetera. ¿Tiene? Ay, qué asco. Esos. Cierita. Ay, miren su nariz, por favor. Es todo lo que puedo ver. ¿Hay vida detrás? Qué clase de persona. Sentiría envidia al vernos con alguien como él. Una ciega. Bien tristes deben ser sus vidas para prestarle tanta atención a un feo como dicen, ¿no? ¿Saben qué? No tendré tanta plata. No tendré tanta pinta. Pero lo poco que tengo es real. No pretendo ser quien no soy. Me respeto demasiado para eso. En cambio, ustedes mírense. Todo lo que tienen es falso. Ni siquiera tienen personalidad. Y no van a encontrarlo en un teléfono. Qué ordinario. Muy bien, chicas. Espero que pongan todo lo aprendido en práctica, ¿ok? Recuerden, no importa la vida que vivo. Importa la vida que muestro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vayan a brillar al camino de la fama, chicas. Chao. Suerte. Olí. Ya terminé. Y este cuerpito latino tiene ganas de divertirse. Tú estás mal de la cabeza, ¿no? ¿Qué? ¿No te acuerdas lo que pasó ahí arriba? Ay, sí. Brillé como maestra. Ni te burlaste de mí. Ay, Dios mío. Por favor, no me digas que seas resentido. Aunque no parezca, tengo dignidad. Ay, solamente les estaba siguiendo el juego como para guardar las experiencias y que nadie se entere de lo nuestro. Nada más. Ah, porque eso es lo peor que podría pasar, ¿no? Ya, Houston, si te vas a hacer la víctima, mejor me voy. No, no me hago la víctima. Ay, ya pues. Ya, ya cambia esa carita, pues. Te voy a hacer una sorpresita para que cambies ese mal humor, ya. Y ya, ya cambia esa carita. Ya, ya cambia esa carita, pues.